Compañeras, compañeros, creemos que ya prácticamente está todo dicho desde el primer día que comenzamos este congreso, cómo transcurrieron los debates, con los conmovedores homenajes que hemos realizado y justos homenajes, con la delegación internacional que nos da fuerza para seguir peleando, pero fundamentalmente este congreso que se está clausurando es el que nos da esa fuerza para seguir volteando puertas, esas puertas que sí clausuran los derechos de este pueblo que siguen concultados y este congreso es lo que nos permite abrazarnos, debatir, saber que en cada lugar, en cada punto de este país estamos peleando por lo mismo y vamos a construir, como lo decimos siempre, con cada lucha, con cada grano de arena que aportamos en esas pequeñas peleas que a veces parecen intrascendentes, pero a la hora del final, a la hora que construyamos esa sociedad que tanto soñamos, le vamos a dar el valor que tiene. Por eso en estos congresos debatimos nosotros, pero los que nos dan fuerza son los miles y miles de compañeros que a lo largo de la historia nos dieron los argumentos y el ejemplo para seguir adelante. Por eso compañeros, en este aniversario, en este año de aniversario de la CGT de los argentinos, si bien esa sociedad que vamos a construir todavía le tenemos que poner nombre para algunos la patria justa, libre y soberana, la patria socialista, el socialismo del siglo XXI, yo quiero cerrar este congreso con la frase, es a la CGT de los argentinos, por una patria justa, libre y soberana, la patria socialista. ¡Gracias!